Más información www.mesmerism.com Wow, hay un montón, boludo. Chicos, él es mi primo Juan. Bueno, tu papá es famoso acá en el pueblo, ¿no? Tengo miedo al fin. ¿Y el de peón? Tu hijo tiene alguna... Más personalidad... Otra forma... ¿Me entendés? ¡Van! ¡Van! ¿Dónde estabas? Afuera. ¿Ah? Te vas a cerrar. Quedá tiquitito. ¿Ahora que llamó a un tío? ¿A vos qué te pensás? ¿Que el tío no sabe lo que está pasando acá? Pedro. Sí. ¿Ven ese machete? Prétamelo. ¡Guarda! ¡Habla! 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 ¿Te has prendido la luz? Sí. Te la apago. No, no. ¿Tenés miedo?